Aquí presentamos los 5 mejores deshumidificadores. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. UGAI deshumidificador eléctrico portátil. En este evento, DOWE presenta un deshumidificador tanto portátil como móvil con un peso de 1,3 kg y unas medidas de 15 x 15 x 25,6 cm. Tiene un recipiente extraíble y transparente con capacidad para 1000 ml de líquido. Puede extraer entre 400 y 450 ml de humedad al día, para que puedas deleitarte en un ambiente completamente seco y libre de alérgenos. Tiene un sistema de apagado automático cuando el tanque está lleno. Es perfecto para uso doméstico y laboral. Solo consume 40 W. Número 4. AIDODO deshumidificador eléctrico portátil 900 ml. Está hecho para eliminar eficazmente la humedad en espacios entre 5 y 20 metros, pudiendo eliminar aproximadamente 300 ml cada 24 horas en condiciones habituales de 30 C y también 80% de humedad. Es una opción fantástica para mantenerse alejado de la expansión de mohs, hongos y también acaros en su atmósfera. Apenas produce un sonido óptimo de 35 decibelios, por lo que no tendrá que preocuparse por llevarlo a su habitación por la noche. Es extremadamente rentable y ecológico teniendo en cuenta que solo consume 23 W. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Probreze Mini Deshumidificador 500 ml eléctrico. El deshumidificador que te trae Probreze es super compacto 18 x 28 x 16 cm y además liviano 1.02 kg, puede eliminar aproximadamente 250 ml de humedad cada 24 horas para guardar en su contenedor de 500 cc que es fácil de eliminar y griega limpio. Es excelente eliminar el exceso de humedad en la habitación, el sótano, el baño y el lugar de trabajo. Su moderna tecnología termoeléctrica Peltier no utiliza un compresor para garantizar un grado reducido de ruido y también una entrada eléctrica. Número 2. Orbegozo DH1620 Deshumidificador. Orbegozo proporciona este deshumidificador de alto rendimiento con 320 W de potencia que puede eliminar hasta 16 litros de humedad en grandes superficies 100 metros en tan solo 24 horas de uso constante en condiciones de aproximadamente 80% de humedad y 30 c. Su tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 3,5 litros con una alarma luminosa para avisar que está completo. También tiene una conexión para drenar el agua directamente en la tubería y también un filtro de aire lavable. Ideal para personas con problemas respiratorios. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Novevir portátil deshumidificador 1000 mililitros. Este deshumidificador liviano y también portátil tiene un tanque desmontable de 1 litro y también puede eliminar hasta 500 cc de agua cada 24 horas en condiciones ambientales normales 30 c y también 80% de humedad relativa. Tiene una ingesta reducida de solo 40 W y es muy silencioso, apenas crea 39 decibelios de sonido por lo que puedes usarlo incluso en tu dormitorio. Tiene un sistema de cierre automático en caso de que el tanque de almacenamiento se llene y también tiene una alarma clara y luminosa para que pueda vaciar los componentes del contenedor. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.